Cerca de su boca y lejos de su corazón Nada nos importa, solo es en su habitación Rompo los papeles que una vez firmé Cambio de poderes, ahora yo seré mi juez Esclavos de la carne, presos sin control Un corazón cobarde siempre es carne del cañón Carne del cañón, carne del cañón Un corazón cobarde siempre es carne del cañón ¡Vámonos! Crucé la línea que separa el pecado del perdón Perdiendo la esperanza a recibir la absolución Me he quedado mudo, ciego y sin color Ahora estoy desnudo y ella con mi pantalón Esclavos de la carne, presos sin control Un corazón cobarde siempre es carne del cañón Carne del cañón, carne del cañón Un corazón cobarde siempre es carne del cañón El engaño, la mentira, la vergüenza y el perdón La conciencia en la cabeza, una chispa y explotó Y ahora cumplo condena por delito mayor La más triste penitencia por no decir que no es Esclavos de la carne, presos sin control Un corazón cobarde siempre es carne del cañón Carne del cañón, carne del cañón Un corazón cobarde siempre es carne del cañón ¡Dale, chato! Que salten las alarmas, busquen al traidor Abra un fuego, hay revuelo en su habitación Esclavos de la carne, presos sin control Un corazón cobarde siempre es carne del cañón Carne del cañón, carne del cañón Un corazón cobarde siempre es carne del cañón Carne del cañón, carne del cañón Un corazón cobarde siempre es carne del cañón Carne del cañón, carne del cañón No se oye nada Carne de cañón, carne de cañón, carne de cañón, corazón cobarde siempre es carne de cañón ¡Gracias!